en este trabajo vamos a comentar sobre la búsqueda de vida extraterrestre un tema que es realmente interesante en lo personal me gusta bastante este tema y sobre todo lo que tiene que ver con el seti de hecho en alguna oportunidad participe en ese proyecto la búsqueda de la vida extraterrestre se ha convertido en un tema de interés para la comunidad científica y para la investigación de proyectos internacionales tales como el proyecto tpf o terrestre al planet finder de la nasa también está el proyecto seti o ser fort extraterrestre al inteligen el proyecto darwin de la esa y ya vamos a profundizar en algunos de estos proyectos más adelante en esta exposición pero que buscan estos proyectos buscan encontrar vida inteligente y vida que sea capaz también de comunicarse como nosotros o comunicarse con otros mundos ese es el interés que tiene la ciencia en la búsqueda de vida inteligente la idea es buscar un lenguaje en común pero dónde buscar vida extraterrestre inicialmente se comenzó la búsqueda en el sistema solar se han ido descartando algunos planetas como mercurio y venus por ser demasiado calientes también se han descartado planetas más fríos también se han descartado los planetas como júpiter y saturnos que son planetas gaseosos pero si se cree que podría haber vida en algunas de sus lunas en europa o titán entonces ha comenzado esta gran búsqueda también se ha ido expandiendo ahora mucho más allá de nuestro sistema solar es por eso que la búsqueda es ardua y sólo nos quedaría el planeta marte y las lunas que nombré anteriormente es lo único que queda para encontrar vida inteligente en este momento en lo que es dentro del sistema solar ahora durante los últimos años gracias a los avances tecnológicos y científicos se han descubierto numerosos exoplanetas estos exoplanetas son planetas que están ubicados fuera de nuestro sistema solar y que orbitan a su propia estrella con el descubrimiento de estos exoplanetas han aumentado significativamente las probabilidades y las esperanzas de encontrar vida extraterrestre sin embargo en relación a este tema existen extensos debates científicos la cosmología moderna descansa sobre el principio copernicano este sugiere que la tierra es un planeta común que gira en torno a una estrella ordinaria además copérnico ya en el siglo 16 postulaba que la tierra no ocupa un lugar privilegiado en lo que sería la vía láctea considerando que dentro de nuestra vía láctea existen millones de estrellas similares al sol entonces queda la pregunta por qué no podría existir vida en otros lugares o en otras estrellas por otra parte y contrario al principio copernicano está también la hipótesis de la tierra rara en en el año 2000 los científicos word y brown lee publicaron el libro rare hertz que provocó un alto impacto tanto en la comunidad científica como también en la sociedad a través de este libro los autores postularon que la existencia de vida avanzada en nuestro planeta es el resultado de una serie de casualidades muy poco probables y debido a esto nuestro planeta debe ser considerado como una excepción en nuestra galaxia hasta el día de hoy continúa el debate entre los partidarios de la tierra rara y los que defienden la hipótesis del principio copernicano ahora explicaremos algunos de los proyectos internacionales más importantes en la búsqueda de vida extraterrestre tenemos el proyecto tpf que es el proyecto terrestre al planet finder este fue un proyecto de la nasa para la creación de telescopios capaces de detectar exoplanetas rocosos este proyecto fue cancelado debido a recortes de presupuesto también existe el proyecto set y han existido a lo largo de la historia numerosos de estos proyectos que son de búsqueda de vida inteligente extraterrestre pero como lo buscan lo buscan a través de los radios telescopios tratando de localizar señales electromagnéticas que puedan llegar a ellos y transformar todos esos códigos en un lenguaje con la esperanza de poder encontrar alguna respuesta que venga de otro mundo pero no sólo buscan recibir el mensaje sino que también ellos constantemente están enviando los mensajes para recibir una respuesta ahora vamos a comentar sobre algunas de las señales recibidas por estos proyectos una de las más importantes es la señal wow se le ha denominado así en los círculos astronómicos a la captación de una señal emitida por un radio telescopio que podría tener origen extraterrestre se piensa que pudo ser emitido por seres inteligentes esta señal fue recibida el 15 de agosto de 1977 a las 23 con 16 minutos por el radio telescopio big hair este recibió la señal de origen de radio desconocida la que provenía desde la constelación de sagitario esta señal se ha investigado muchísimo durante los últimos años y las posibles explicaciones a ella son que la primera podría ser un mensaje proveniente desde una civilización extraterrestre otra explicación es la interferencia cercana del radiotelescopio y también se ha dicho que podría ser producto del paso de un cometa y podría ser la nube de hidrógeno que iba junto a este cometa también se han realizado numerosos intentos posteriores de obtener alguna señal en la misma dirección todas ellas han sido en vano y esta señal continúa aún siendo un misterio ahora tenemos otra señal que está viendo al fondo de la pantalla es la señal anómala seti fue recibida el 6 de febrero del 2011 nadie sabe con certeza de dónde proviene esta señal se cree que fue de vida inteligente extraterrestre ha sido considerada una señal muy fuerte sin embargo los astrónomos creen que podría ser de carácter mundano podría tratarse de la modulación de algún gps o de alguna fuente terrestre no identificada por lo mismo todo esto y esta señal continúa siendo un misterio como lo es todo esto de la vida extraterrestre aún estamos en pañales en este tema allá en nuestro fondo tenemos al que se considera el padre del seti como habíamos dicho han existido muchos series es decir mucha búsqueda de vida inteligente varios proyectos pero frank drake es famoso por su ecuación o su fórmula la famosa ecuación de drake por lo tanto ha sido considerado de esta manera el padre de lo que es el seti y desde allí han empezado en la búsqueda de vida extraterrestre se iniciaron los primeros proyectos como dije al comienzo recuerdo haber participado de cierta forma en el proyecto ya que cada persona podía facilitar su pc su computador ordenador en el cual cada persona daba acceso a lo que era este proyecto utilizaba el ordenador como una forma de procesar los datos que recibía y de esta manera le era más fácil al utilizar los datos de millones de personas para poder procesar más rápido alguna señal que se recibiera del espacio por eso era importante y mucha gente quería participar y así lo hice también en aquel entonces cuéntanos ahora si es que recibiste alguna señal extraterrestre cuando prestaste tu ordenador en aquella oportunidad bueno en aquella época más menos en los años tiene que haber sido en el 2000 o antes iniciando todo esto no recuerdo exactamente las fechas pero no es que uno recibiera la señal sino que el computador se dejaba encendido y así tú podías ayudar en este caso al proyecto no es que uno estuviera ahí en el computador vigilando todo sino que uno prestaba ese ordenador ellos procesaban los datos y así les salía más fácil poder recibir la señal ya que había más computadores encendidos es decir mayor poder para analizar datos más bien se trataba de eso eso era lo interesante eran ellos los que recibían los datos no si así es ellos prácticamente uno recibía también usaban tu computador para procesar todos los datos los computadores de millones de personas y hasta el día de hoy lo hicieron luego que se ha ido cerrando etcétera pero los proyectos tratan de seguir porque el telescopio famoso de arecibo de puerto rico lamentablemente por falta de mantención según algunos informes que hemos visto por ahí es colapsó entonces prácticamente no han podido seguir con esto recordamos que ahí se hizo la película contacto en el telescopio arecibo imagínate entonces ha sido todo esto muy interesante para la ciencia en sí poder buscar vida extraterrestre también se han recibido ciertas señales en los crop circles en los círculos en los trigos de maíz etcétera hay explicaciones que lo han hecho personas pero ha sido interesante porque algunos dicen que esas han sido señales en respuesta al CETI es decir esa información que se envió de los radiotelescopios fue prácticamente respondida de cierta manera cercano incluso en los radiotelescopios con estos crop circles como se desconoce claro que son esos círculos que hay en los cultivos que han aparecido en varios países si es muy interesante todo esto entonces y queda la pregunta y y habrá sido la respuesta o no sin embargo y como todas estas señales siempre quedan en un misterio vamos finalizando con esta presentación que ha sido bastante interesante enterarnos acerca de lo que es el CETI en sí y la búsqueda de vidas extraterrestres considerando que la ciencia y la tecnología ha ido avanzando esperemos que pronto encontremos alguna señal ya más sólida de vida extraterrestre así es esperamos entonces que el CETI con sus radiotelescopios pueda encontrar esta señal que tanto buscan y esta respuesta aunque algunos científicos decían que no era bueno enviar señales al espacio como Stephen Hawking decía que era peligroso que no lo hicieran claro porque hay mucha incertidumbre hay mucha gente que piensa que tal vez los extraterrestres podrían dañarnos entonces es preferible a veces algunos dicen que mejor no intentar comunicarse con los extraterrestres y hay otros que son más confiados y creen que sí que que podemos comunicarnos ahí hay debate científico siempre así es eso lo importante debatir y llegar también algunos puntos de acuerdo para encontrar si hay vida o no allá afuera hasta pronto